Hola a todas, para hoy preparé unos mitones que están buenísimos, yo a algunas ya les pedí que vayan tejiendo algunos rectángulos, lo mejor es que los dos rectángulos sean iguales, las que tejen en dos agujas en general está bueno meter las dos partes y tejer las dos al mismo tiempo y las que tejemos crochet tejer una y tejer la otra exactamente igual, si las tejemos al mismo tiempo lo que pasa es que tenemos la misma tensión en la mano y estamos como concentradas en eso para hacer, si hacemos uno y después otro puede quedar un poquito más flojo, puede quedar un poquito más apretado, de todos modos está bueno para hacer el mitón ni se va a notar en el momento que uno se lo pone en la mano igual, una mano es un poquito más flaca que la otra y abriga lo mismo. Les muestro lo que yo hice y vamos a ir haciendo las dos versiones, hice de crochet esta vuelta y también hice a dos agujas, me porté bien, hice la tarea y tejí a dos agujas, tejí divino, así que quiero que las que tejen a dos agujas me manden los aplausitos por la pantalla, así yo me siento contenta de haber tejido a dos agujas también. Bueno, les doy vuelta a la cámara y arrancamos, dale. Aquí está el mitón terminado, si alguna, vamos a poner así, tuvo oportunidad de ver la foto les voy a mostrar, está mi computadora que es donde Meli me va escribiendo Vamos a estirar así, ahí queda el mitón. ¿Qué es este mitón? Es un pedazo o un rectángulo si quieren que me cubre la mano, me cubre hasta donde yo quiera hacerla llegar en la muñeca. Acá está el cuadrado que tenemos para coser después. Como les decía, me voy a remangar para que vean dónde está mi reloj. A ver, puede llegar hasta bien entrada la muñeca, puede llegar hasta los nudillos, puede llegar hasta el dedo meñique, que es como mi dedo más chiquito y la medida para que sepa que me queda cubierto y la idea es que el dedo gordo me quede como por separado. Entonces, yo lo hice y vamos a medir porque ya me estuvieron preguntando algunas 20 vueltas, Vero. Esto tiene 19 centímetros. A ver, hubo ahí alguna que me dijo que tenía 26 centímetros. ¿Qué va a pasar con 26 centímetros? Me voy a llevar esto para acá y supongamos que tiene... Creo que Alicia me dijo que tenía 26 centímetros. Entonces, si tiene 26 centímetros va a ser así. ¿Qué pasa? O lo llevo más acá o lo llevo más arriba. Entonces, me dejo desde acá del 1 hasta el 26 y más o menos me va a llegar hasta mi dedo meñique. Para una mano de un adulto, como soy yo, una adulta, está bueno, llega hasta el meñique. Para una mano de una niña, la verdad es que hasta debería ser más chiquito que el mío. Pero bueno, todos los tamaños que hagan están buenos porque cuando nosotros hacemos las entregas, a veces va para familia y dentro de la familia hay mamás, papás, niños, niños, adolescentes y diferentes tamaños. Así que siempre, siempre hay alguien que le va a calzar el mitón o lo que nosotros estemos haciendo. Bueno, me voy a sacar el guante y lo que les voy a mostrar acá es cómo lo cosí. Yo acá lo cosí como tejido, como levantando un punto para que me quede así... Para que me quede así como sobre levantado un pedacito y el otro pedacito. Después levanté los puntos para hacer el dedo gordo y para darle acá la terminación en el blanquito. ¿Se pueden hacer más filas? Sí. ¿Se puede intercalar el color en el medio? Sí. ¿Se puede hacer este dedo gordo un poquito más largo? Sí. ¿Se puede hacer un puño un poquito más apretado? Sí. Y todo lo que se les ocurra, como les digo siempre, mi idea es darles el empujoncito y que se animen a tejer. Entonces, mi cuadrado abierto, yo tejí de acá para arriba, puse 20 puntos, que son unos 17 centímetros, y tejí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 vueltas. Así que cuando les dije que tejí 20, me parece que les mentí un poquito. Entonces dijimos 20 puntos, 26 vueltas, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Perfecto. Y me mide 19 centímetros, ¿ok? Entonces son 19 centímetros de lo que va a ser el alto, porque va a ser mi alto de la mano, y unos 18 centímetros de ancho. Entonces lo que voy a hacer ahora, me dejé dos colitas largas, es doblarlo a la mitad. Ahora, yo tejí con aguja 6, y voy a agarrar una aguja 5, para hacer la costura. Entonces, voy a traer por acá, voy a traer por acá, y lo que voy a hacer es, Meli, decime si se ve, esto distrae un poco, así que vamos a correrlo. Para que no se vean el fondo y que solo vean lo que estoy haciendo yo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, picar uno de un lado, picar uno del otro, traer la lana, y pasarla enano, ¿sí? Entonces, traigo uno de un lado, traigo uno del otro, pico, y me lo traigo enano. Sigo. Ah, me pica la nariz hoy. Alicia dice, ¿qué punto es esto, Vero? Yo hice varetas. Está perfecto, si hiciste varetas, yo hice medio punto. Pero, de vuelta, cada una es libre de elegir el punto que le guste, el color, el tamaño de la aguja que le quede cómodo. Yo les digo los que yo voy haciendo, pincho de un lado, pincho del otro, traigo, y cierro enano. Y voy a contar cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Y voy a contar acá, para que me quede exactamente igual. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Yo voy cinco, vamos a llegar hasta once. Cinco. ¿Dónde pinchar? Es toda una decisión. Seis. Pero fíjense que yo trato de agarrar lo mismo de un lado y del otro. Siete. Ocho. Ahí estamos. Nueve. Ahí me quedé cortita. Nueve. No me digas que se me va a quedar. Voy a ver cuántos hice del otro lado. Y acá hice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a hacer así. A ver. Saco uno, saco dos. Ahí estamos. Lo invertí. Para ver si me alcanza esta lana que me quedó del otro lado. Bueno. Perdón. Lo que hice entonces fue cerrar siete. Lo voy a rematar acá. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar el blanco. Y vamos a levantarle los puntos para hacer este círculo. Entonces. Este después lo voy a esconder, así que lo voy a meter así acá para adentro, que no me moleste por ahora. Y voy a pinchar. Vamos a contar cuántos puntos levanté. Levanté uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de un lado. Y levanté uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis del otro. Entonces. Vamos a levantar acá. Me traigo un pedacito de lana. Ahí vamos. Y engancho. Y engancho. Ya que estoy la voy a escondiendo. Dos. Chingui, chingui, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora lo voy a unir con el de enfrente. Me voy enfrente. Y levanto el que sigue. Vamos a pinchar por acá. Ahí va. Ahí vamos. Uno. Uy, que está difícil hoy. Dos. Ahí voy. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cuatro. Cinco. Y seis. Ahí vi que Mary me escribió algo, pero todavía no llegué a leerlo. Seis. Y agarro el primero con el último, como hago siempre. Y lo cierro enano. Entonces, ahí me quedó como el circulito para mi dedo gordo. ¿Ok? Y ahora le voy a dar toda una vuelta a todos los puntos. Creo que le hice dos vueltas yo. Ahora las voy a contar en el otro. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Opa. Diez. Diez. Once. Doce. Porque tenía uno de cada lado. Digo, seis de cada lado. Y lo cierro aquí enano. Chinguichingui. Me quedó medio apretado este primero. Ahí vamos. Y cierro enano. Perfecto. Y ahora me voy a fijar. Yo les dije que había tejido dos vueltas. ¿Ven? Quedé una vuelta. Que es la que agarré. Dos vueltas. Y lo cierro acá. Tengo por aquí mi tijera. ¿Puedo hacerlo más largo? Sí, puedo hacerlo más largo. ¿Qué es lo que va a pasar? Me lo voy a poner de vuelta en la mano. Para que vean si lo hago más largo. Si lo hago más largo, voy a cubrir más parte de mi dedo gordo. ¿Queda bueno? Sí, queda buenísimo. ¿Por qué no lo hice? Simplemente porque le di una terminación. Para que no quedara así al ras. Ustedes se fijan lo que les guste o lo que tienen de lana. Tal vez tienen un pedacito y así con un vivito quedó lindo y lo dejan así. Así que yo corto acá para que me queden los dos iguales. Ya las estoy escuchando a las que tejieron en dos agujas, como levanto los puntos y todas esas cosas. Pero bueno, ya se los voy a ir contestando. Voy a agarrar una más finita para pasarlo por acá y ya lo escondo. Así me queda terminado de una sola vez y remato. Corto la hebra y ya me quedó todo escondido. Uy, se me enganchó. Uy, se me enganchó. Ahí va. Perfecto. Corto por acá. Y ahora me va a quedar la otra costura. La otra costura. Acá tengo mi hilo. Voy a agarrar. Y voy a ir cosiendo como hice con la parte de arriba. Ahí vamos. Lo paso enano. Agarro de un lado. Agarro del otro. Lo paso enano. Dos. Agarro de un lado. Agarro del otro. Lo paso enano. Tres. Agarro de un lado. Agarro del otro. Lo paso enano. Cuatro. Creo que habíamos dicho once, ¿no? Agarro de un lado. Agarro del otro. Lo paso enano. Agarro de un lado. Agarro del otro. Paso enano. Agarro de un lado. Agarro del otro. Paso enano. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinghi, 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 siete. Ocho. Nueve. 10 y 11 ahí estoy y la última remato cierro acá lo que voy a hacer ahora es dar vuelta y traérmelo para este lado así opa acá está lo vamos a dar vuelta a todo ahí vamos vamos a dar vuelta a todo y lo voy a esconder este lo vamos a cortar así un poquito ahí vamos escondemos unas pasaditas así para que nadie meta el dedo y se quede con todo el hilo suelto ahí vamos y este lo corto por acá y lo mismo hago con la que va del otro lado se acuerdan que yo les dije que había varias formas de coser este ya también lo podemos cortar porque está escondido acá lo mismo yo les voy a mostrar que en otro de los mitones que agarré lo cosí de otra manera lo cosí con aguja entonces no está tejido está cosido y no queda el relieve de la cadenita como les mostré al principio sino que queda simplemente unido esto también ya lo podemos cortar ahí lo doy vuelta y ahí me quedo para la otra mano me falta el borde blanquito ahora lo hacemos ven voy a remangar un poquito mi muñeca está acá y esto queda sobre la muñeca y acá vamos con el otro esto es lo que yo les decía de la costura se ve ahí está se ve que tomé y queda levantado este está más estirado porque me lo puse varias veces por eso parece uno más chico que el otro pero son exactamente iguales si se fijan el tema es que como uno me lo puse más veces ya está más estirado ven pues igual igual ahora lo que voy a hacer es tejerle acá arriba el borde blanco y eso sí son 20 puntos voy a tomar un poquito de agua porque me quedé ahí estoy disculpen bueno seguimos vamos a agarrar acá y voy a levantar 20 puntos que son los que había tejido en el inicio entonces hago acá el primero para arriba y vamos 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 llegué a la mitad que es donde está el doblez y tengo que tener otros 10 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 y 10 6 perfecto perfecto ahora el primero con el último así y ahí está yo también le di una vueltita así que con esta vueltita ya estoy terminada vamos a cortar acá vamos a meter por adentro y vamos a esconder esta blanquita que es la primera y la última la escondemos por acá abajo y tengo mis mitón mi primer par de mitón terminado este cortamos acá chiquití y ahora me voy a esconder este para el otro lado y lo escondo así muy bien y tengo el segundo mitón terminado ahora les voy a mostrar ahí vamos esto lo tiramos esto lo corremos y acá me quedan los dos mitones insisto este está más estirado porque ya me lo probé 20 veces después igual la lana va cediendo pero ven que están igualitos en cuanto a cantidad de puntos están exactamente iguales vamos a hacer así me voy a poner este en esta mano ahí este en esta mano Meli le podemos decir a Julieta que saque la foto chingui ahí quedó ahí está las dos manos los dos mitones corremos la aguja si no queda feo ahí está dos manos dos mitones y quedaron iguales a la misma altura los dedos esperen que se me cortan los dedos ahí está perfecto bueno entonces ahora lo que vamos a hacer les voy a mostrar que hice en dos agujas esto los voy a correr por acá hice en dos agujas y que me pasó me quedó ancho pero como yo soy de las que no desteje ven así están este sería el mitón terminado este sería el rectángulo para hacer qué punto elegí los voy a mostrar a ver si si alguna se anima a decirme qué punto elegí voy a leer a ver si tengo mensajes mientras ustedes me dicen qué punto elegí me encanta este punto a ver Meli dice Sofía nos está mirando desde el hospital italiano cuando a su mamá cuidando a su mamá y pregunta es igual que unir cuadrados correcto Sofía y que tu mamá se recupere pronto si es igual que unir cuadrados elijan cómo les gusta coser si les gusta coser con la aguja de crochet para que quede para que quede así en relieve en relieve este acá o si les gusta coser de cosido de costura que es como esta de acá ven esta no tiene relieve esta está agarrado de un lado y del otro entonces queda así como unido de costura bueno ahora bien acá dice Graciela pregunta otro tema en los ponchitos cómo se unirían los 10 cuadrados para que la parte recta quede adelante qué buena pregunta lo pienso y te lo contesto en un ratito Graciela así así me lo imagino bueno vamos con este puntos es un como un damero son cuadraditos o pancitos Meli estos son los pancitos para que te anotes ves que parecen como pancitos de diferentes o damero porque parece como un damero un tablero 5 arriba 5 abajo por 6 filas para que queden así cuadraditos se pueden hacer los mitones en elástico queda muy elastizado pero se puede se puede hacer en jersey se enrosca jersey del derecho y del revés ¿qué sería jersey del derecho y del revés? ah este es el jersey de derecho y el jersey del revés correcto está bien el jersey solo lo que tiene es que se enrosca entonces yo les diría que si van a hacer todo el mitón de jersey que le guarden en el borde dos o tres puntos del jersey invertido o de Santa Clara para que quede más aplastadito igual como lo vamos a coser no importa que se enrosque yo acá hice tejí vamos a ponerlo como tejí tejí de acá para allá y puse 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ¿es mucho? sí ¿podría haberlo hecho de 30? sí podría haberlo hecho de 30 que sería así y doblar el mitón a la mitad que también estaría bueno y nos queda este mitón vamos a medirlo está tejido con aguja 6 es la misma lana que la que usamos siempre el acrílico y tiene 17 centímetros y si hubiese tejido 6 en lugar de 7 tiene 19 centímetros está exactamente al revés que el que había tejido en crochet es como si lo pusiera así y lo fuera a doblar así a la mitad ¿se puede? se puede elijan ustedes yo les doy absolutamente todas las opciones hoy lo vamos a doblar así ven que queda más cortito el rosa mío de crochet es más largo ¿qué va a pasar con este mitón? va a quedar más abajo o va a quedar más arriba en la muñeca ¿se entiende? me los voy a probar para que vean y le hice una pequeña trampita como quedaba muy ancho acá le puse una cadenita con una cinta para ajustarlo entonces yo pongo el dedo por acá me voy a levantar esto ahí va ¿ven? me queda igual ven que acá se me ve el anillo antes no se me veía el anillo me cubría más los dedos y lo que hago es ajustar de acá un poquitito y me queda acá fruncido me queda acá fruncido y me tapa igual la mano está bueno lo mismo por ahí hay alguna que tiene la mano un poquito más gorda que la mía y le va también así que lo dejé por eso yo levanté los puntos con aguja de de crochet pero se pueden levantar los puntos y hacer una línea más en otro color cuando lo tengo cuando lo tengo tejido lo que hice es por cada cinco tejí tres entonces se me va achicando un poquito para que me haga un frunce entonces en lugar de 35 puntos que tenía tengo 7 por 3 21 puntos o sea que de 35 me fui a 21 si es mucha información ustedes me paran y me van preguntando dale bueno lo que vamos a hacer entonces acá es buscar la aguja de cosar yo la tenía la aguja de cosar está acá vamos a enhebrar vamos a enhebrar por acá y vamos a cosar ahí vamos ¿cómo cosemos? voy a buscar uno del otro lado fíjense que se hace como una cadenita se ve ahí vamos y me fijo donde va la cadenita levanto los dos y levanto los dos levanto los dos y levanto los dos levanto estos dos y levanto estos dos si ustedes tienen otra manera de coser bienvenida la usan esto queda para el frente o queda para el revés lo eligen también ustedes como les guste así y ahora voy a ir a medir a ver si me pasé llegué uno más entonces hacemos uno más perfecto perfecto y ahora lo que voy a hacer es irme así por acá que nadie me vea en realidad vamos a hacer así primero antes de irme para allá vamos a rematar ahí va y una vez que remate sí me voy a hacer una arriba una abajo una arriba una abajo y me voy a dejar acá para levantar los dedos y me voy a ir de vuelta para el otro lado me voy por acá me voy por acá me voy por acá me voy por acá y me agarro acá el último y también remato ahí perfecto este después lo voy a esconder este ya que lo tengo en la aguja lo voy a esconder así por acá buenísimo lo cortamos sácate este después lo escondemos y acá me quedo para levantar ven los puntos en el mismo lugar donde tengo los otros entonces que voy a hacer ahora como hice en el otro acá tengo en total uno dos tres cuatro cinco de un lado uno dos tres cuatro cinco seis del otro o sea que en total tengo que encontrar once y cambié el color este es un cemento el otro era más clarito y de vuelta pincho hay alguna pregunta hasta ahora Meli pincho por acá me traigo la lana ya sé lo que les quería decir si van a levantar los puntos con dos agujas primero tienen que hacer esta parte y después coserla porque una vez que lo tienen así cerrado con dos agujas no van a poder levantar en redondo o en realidad se puede pero yo no lo sé hacer así que esa no se las no se las enseño tendría que haber dejado este pedacito abierto levantar estos puntos para tejerlos para tejer el bordecito ese del dedo y una vez que tengo tejidas dos vueltitas remato y ahí sí puedo terminar de coser y si no pueden dejarlo sin dedo no queda mal queda más linda la terminación pero si no lo pueden hacer no hay problema dos tres cuatro decimos cinco de un lado y seis del otro uno dos tres tres cuatro cinco y seis perfecto y agarro el último con el primero y lo cierro enano y le doy una vueltita más a todos los puntos yo le di acá dos vueltas se ve que tengo acá una vuelta dos vueltas le voy a dar otra esperen que tengo que hacer un punto al aire y ahora sí uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres y once enano genial y acá corto y lo remato sacate perfecto y ahora me agarro una aguja más finita y este que ya está escondido lo vamos a cortar y este que nos queda por esconder lo escondemos buenísimo bueno y acá dolly que seguro tejiste en dos agujas lo que tendrías que hacer es si querés tejés un elástico de un par de vueltas como para hacer el puñito acá en la parte de la muñeca y después tejés el punto que hayas elegido o le rematas con una vuelta de crochet después la vamos a esconder voy a meter por acá adentro y acá lo mismo voy a levantar todos los puntos como vienen para darle la terminación en realidad no no eran todos eran tres de cada cinco entonces voy eligiendo uno esperen que ya esté lo escondemos y acá de estos cinco lo mismo me salteo uno y hago uno dos y tres me salteo uno me salteo uno y hago uno dos y tres me salteo uno dos y tres me salteo uno dos y tres buenísimo me salteo uno dos y tres genial y acá le voy a agregar uno que lo voy a pasar enano hasta llegar a mi último para que me dé acá así perfecto una vuelta ahí vamos y este lo corto cortamos acá cortamos acá escondemos este y ahora lo que me falta que yo les dije que le hice la cadenita porque me quedó muy grande igual se los voy a mostrar cortamos por acá sacate ahí está me lo voy a poner así ven que queda como grande en la mano si quedó como o sea queda suelto está mal qué sé yo le podemos poner acá un botón le podemos hacer acá otro doblez yo elegí pasarle este cordoncito ven es una cadenita que se la fui pasando voy a estirar bien para que queda casi todo fruncido si quieren la hago vamos a hacerla vamos a agarrar el pedacito donde está el marrón ahí se me soltó ahí vamos y vamos a agarrar este y vamos a hacer el cordón el cordón era muy sencillo hacemos así ahí está Dolly pregunta cuántos pancitos de cada lado Dolly yo hice siete pancitos pero hace seis seis por cinco treinta puntos y para arriba hace un dos tres cuatro cinco seis pancitos seis por seis treinta y seis pancitos en total ponete treinta puntos y teje yo hice seis treinta y seis vueltas aproximadamente no sé con qué con qué aguja estás tejiendo Sophie pregunta ¿se puede hacer puño en punto elástico y el resto en otro? sí Sophie se puede hacer punto un puño si querés con una aguja más fina ponele con una aguja cinco y después tejes con seis y mantenés la misma cantidad de puntos si lo haces con la misma aguja seis todo el tejido haces por ejemplo treinta puntos en elástico y cuando pasas al punto común hacele un agregado de cinco o seis puntos más o menos ahí está quiero ver si esto está bien para ver el largo que le hice un cachito más y después se puede tejer que queda muy lindo también en arroz queda muy lindo en el arroz doble que son cuadraditos más chiquititos queda muy lindo en con alguna torsada si le quieren hacer una torsada acá en el frente entonces hacen todo en jersey invertido o sea el revés del jersey que queden las rayitas y hacen la torsada por acá adelante que queda hermoso que otro punto vi que quedó lindo y si no le preguntan al señor Google ponen mitones tejidos en dos agujas o guante sin dedo tejido en dos agujas y seguro que el señor Google les trae un montón de ideas muchas más que yo bueno ahora lo que hice fue lo siguiente pinché en una línea entro y salgo así entro y salgo entro y salgo entro y salgo y lo que hice y lo que hice fue agarrar la cadenita meterla por acá y pasarla todo a través de cada uno que entré y salí y ahora tironeo entonces me viene con todo y lo mismo hago para el otro lado lo voy a hacer desde acá entro y salgo entro y salgo así perfecto me lo agarro es más fácil cuando lo engancho de acá entonces me lo traigo por todos 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 tironeo y ahí quedó y lo que hice en esta a ver si se ve se perdió acá está se me fue que era lo que no quería esperen que acá se salió vamos a buscarla ahí está le hice como una argollita se llega a ver le hice así como una argollita para que yo pueda pasar este por acá adentro y cuando tironeo ajusto ajusto si entonces lo que hago es una argollita acá vamos a sacar todas estas que no molesten a nuestra visual ahí está me quedo con lo que necesito y hago acá un nudito para que me quede como una lazadita y lo ajusto bien y lo vuelvo a hacer otro nudito y lo ajusto bien y este después lo corto perfecto perfecto y acá me queda para que este pase por adentro de este y ahí me quedo fruncido acá en la base fruncido acá en la base con el cordoncito colgando y me quedaron los dos mitones que tool chicas se entendió les gustó ya lo tienen terminado ustedes me cuentan como les quedó Nelida dice también puede ser con un punto arroz si Nelida vamos con el punto arroz si te gusta el arroz les voy a mostrar otros que hice yo esperen que esto no se caiga y les muestro el tercer par que hice que no lo voy a coser aquí en cámara hoy este es el que teníamos de antes vamos a poner estos dos acá como no me quedo quieta los tejí estos ya están cosidos pero no les hice nada entonces parecen como dos tubos parecen como dos estuches son grandes son chicos fíjense que al lado de este parece chiquito por ahí es para una nena ven miren sobra un pedacito tiene vamos a medirlo de largo este tiene 16 este terminado tiene casi 20 y así de ancho este tiene 10 y este tiene 9 o sea es bastante más chiquito pero igualmente fíjense donde quedó el dedo no me dejé lo cosito y no dejé para el dedo si acá está entonces pongo así mi mano van a ver que se va a estirar todo como cuando yo me pruebo los ponchos en el taller pero igual me quedan voy a sacar el reloj porque me está molestando ahí vamos y ahí quedó ven miren que quedan iguales ya se me cubre más o menos hasta el mismo lugar del dedo porque porque lo estiré un poquito pero me quedó acá más corto que es lo que me da el largo este del puño fíjense ven que este es más me quedaba así me quedaba más puño el lugar donde yo voy a meter mi dedo pulgar es lo que me da el largo o sea una vez que yo metí el dedo pulgar acá hice la costura en este lugar esto es lo que me queda de puño con lo cual si yo quiero un puño más largo este espacio para mi dedo pulgar tiene que quedar más arriba entonces la costura de abajo es más larga ven esta costura es bastante más larga que el pedacito que me queda arriba si yo lo hubiese hecho el dedo este digamos así invertido y esto me queda de puño ven mi puño es bastante más chiquitito y acá me hubiera cubierto casi todos los dedos entonces la selección o el lugar donde ustedes van a dejar el hueco para meter el dedo pulgar es el que les va a marcar el largo del mitón a la muñeca y el largo del mitón hacia los dedos este está tejido también en crochet el punto es uno que yo había enseñado acá en en alguna de las clases y que es mezclar un color con el otro esto está tejido así es medio punto y una cadenita al aire medio punto y una cadenita al aire y cuando vuelvo en el lugar donde estaba la cadenita al aire engancho el medio punto e invierto entonces parece que está como cada vuelta entreverada con la vuelta anterior o enganchada a la vuelta anterior bueno chicas tenemos entonces nuestros tres pares de mitones que terminamos hoy acá están los tres que quedaron divinos los tres son bien distintos y tienen un diferencial en la manera que los hice por eso también se nota que son distintos bueno les mando un beso enorme la semana que viene nos estamos viendo no tengo idea lo que les voy a traer la semana que viene así que será sorpresa lo iré preparando de acá la semana próxima si se les ocurre si se les da idea de algo me escriben o dejan en algún mensajito en la fundación y Meli me los transmite así que bueno las dejo hasta la semana que viene quédense en casa cuídense un beso grande